Un millón de euros por una noche de trabajo. La droga les puede llevar a la cárcel, pero también hacerles ricos. Es el camino que inició Pelopincho. Los inicios de Pelopincho no son muy diferentes a los de otros jóvenes que, como éste, detienen la Guardia Civil. Él transporta hachís. La mayoría empieza con el contrabando de tabaco. Algunos, como Pelopincho, acaban facilitando las rutas de los grandes cargamentos de cocaína. Son las reglas de un juego muy arriesgado. Esa droga, si no mata, bueno no puede ser. Además de ilegal. En cuatro años está legalizado a los H. ¿En cuántos años? En cuatro años está legalizado a los H. ¿Tú crees? Ya, a ver. Y entonces si se legaliza a los H, te quedas sin trabajo. Tú y unos cuantos como tú. No, yo me he quedado sin trabajo. Tú te has quedado sin trabajo, pero bueno, cuando salga, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajar de mecánico? Cuando salga, espérate, a ver si salgo vivo de ahí. ¡Alto, alto, alto! ¡Sube, sube, sube, sube! Pelopincho ha vivido este viaje. Es difícil resistirse a la tentación del dinero rápido. ¿Qué puedes cobrar por una noche como esta? Ocho o nueve millones. ¿De pesetas? Sí, no lo cobramos. Bueno, para pagar ocho millones de pesetas no debe de ser de los pilotos malos, ¿no? Pues la verdad es que no, ya está conectada la número 22 que vengo. Antes de que lo confirmen ellos, ¿me puedes decir qué es lo que llevas? Pues llevo unos mil y pico de mil. Si logran zafarse de las fuerzas de seguridad, el riesgo que asumen les compensa. ¡Yepa! ¡Aquí está, aquí va, aquí va, tened cuidado, Paco! Tío, mil 500 kilos, tío. ¿Cómo ves? Polen, polen, más caro. Tú tendrás un código de honor porque estas cosas no se hacen solos, ¿no? Esto no se hace solos para mí. Esto es todo mío, la lancha es mía, la mercancía es mía, todo esto es mío. Si durante años tenían que hacer toneladas de tabaco para ganar un millón, dos millones de euros, ahora mismo, con un cargamento, una sola noche, pues ganan en torno a los 20 millones de euros, si estamos hablando de un cargamento medio de 3.000, 4.000 kilos de cocaína. Pueden recibir beneficios de 20 millones de euros. Pelopincho está dispuesto a arriesgarse. Dos veces ha sido detenido y condenado. Las dos ha desaparecido. Cuando la justicia fue en su busca, él ya había huido.